Son unas tostas de solomillo con cebolla caramelizada Prefiero que aprendáis a ver cuál es el punto de aceite que tiene que tener Le voy a echar de momento 6 cucharadas y luego pruebo y veo si echa alguna más Y de vinagre de Modena voy a echar 3 cucharadas soperas Una reglanada del pan tostado, añadimos unas lonchitas de queso, 2 o 3 filetitos, un poquito de cebolla caramelizada y aquí tenemos nuestra nuestra tosta